Puro chifo chifo Grunka Jefe Es un pulpo Mamá se metió otro peje de lagarto Uy hijo de puta se ha mantenido el rayo láser Uuuuuh Mis ahuevasas Hay un rayo de láser como de fuego Uy me hizo merga Uyy ay 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 Aguata 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 Cúrate puta Uy queje, me curie, me curie Es el rayo láser Ya me toco, me toco, me toco sacarle el Skull Puuuuuuu Si alcanzo, si alcanzo, si alcanzo, si alcanzo. Me batí a mí. Voy a tratar de echarme para acá. ¡Ah, mierda! Me quedé sin balas. Puta, ya no les... Puta, ya no les estás... No les saliendo. nada con el subfusil. A pistolazo. Ya tocó a pistolazo. Maldito rayo láser de miércoles. Con el daño de área les destruye las bolitas. Ya era el último cuadrito de vida entonces. Vamos. ¡Se puede! ¡Miren! 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 ¡El acero! ¡El acero! ¡El acero! ¡Me está haciendo cuidado! ¡Me está haciendo cuidado! No menes. Otro. ¡Mierda! 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 ¡Uf! ¡Cárgate escudito! ¡Cárgate escudito! ¡Por favor! ¡Mierda! 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 ¡Gracias! 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 An artist on something that can be wielded by a fool like you... ...worthless scum. Tremenda Tremenda cinemática